Gregorio Eivar asegura que las acciones del actual ministro de Educación Ángel Hernández dejan mucho que decir, esto porque a pesar de los diálogos con el gremio no se cumple con lo acordado. Cito algunas de las reivindicaciones que estuvieron dentro de las propuestas. Decirle a la población de Baní y de Matanzas y por qué no del país que estamos recibiendo ataques de un ministro irresponsable el cual en varias ocasiones ha firmado acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores y los cuales se niega a cumplir de manera irresponsable. Ahí tenemos el caso de la licencia médica. No hay un ministerio en la República Dominicana más violentador de la seguridad social que el Ministerio de Educación. También se firmó una evaluación del desempeño que se le propuso que se efectuara en octubre del año pasado. No aceptó. La ANP le propuso, pues vamos a dividir un aumento el año pasado y la evaluación este, tampoco quiso. Ahora, ¿quién es el que lleva la negociación al medio abril? Es el Ministerio de Educación y el gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que se pretenda lanzar ataque al presidente del sindicato como que el presidente del sindicato que decide la política de este? La política del sindicato la decidimos los 155 presidentes que tenemos a nivel nacional en conjunto con el alto mar. Entonces, cuando se dice que el presidente lo que está en política es una bajeza para desconocerle los derechos a los 46.000 maestros que no tienen evaluación. Se recuerda que continúan los desacuerdos entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana y la Asociación Dominicana de Profesores ADP en torno a la proporción del aumento salarial para docentes como establece el Acuerdo para la Defensa y el Derecho de la Educación que el gobierno y el gremio magisterial pactaron el pasado 24 de julio del año 2023. En ese sentido, el ministro de Educación propuso un incremento de un 8% mientras el gremio aspira un 20%, cifra que según el ministro terminaría con el presupuesto de la educación. Sostuvo que los sueldos de los docentes están por el quintil más alto del sector público, razón por la cual entiende, se debe analizar todas las aristas involucradas en función del tiempo de docencia en las aulas.